Bien, vamos a continuar con la ayudantía Entonces, en este caso La idea es implementar una función Que genera polinomias Y que pueda ser como usado de esta forma Podemos usar un poligen de 1, 2, 3, 4 Y asignarle ese valor a f Y eso significa que ahora tenemos una función Que es como f de x Que es igual a 1 más 2x Más 3x cuadrado Más 4x al cubo Y después esa función la podemos aplicar a otros valores Entonces Vamos a tener la función poligen Que Bueno, esto funciona con números Y recibe una Lista de números Y va a retornar una función Que recibe un número Y retorna un número Ahora, aquí hay un detalle Porque en Haskell Por defecto Lo mencioné un poco la ayudantía pasada Todas las Todas las funciones Por eso esta anotación que es un poco extraña Todas las funciones En realidad son como funciones Que reciben un parámetro Y retornan otra función Entonces en este caso Si expresamos poligen Como una función Que toma una lista Toma otro parámetro Y retorna un número Es exactamente lo mismo Que declararla como si Tomase como parámetro Solo una lista Y retornase una función Y ahora aquí también Al definir la función Podríamos hacer algo como Poligen De una lista XS Y esto va a retornar Como una función Lambda Que haga algo Pero simplemente Podemos escribir Como poligen Esto Voy a cambiar un poco Las letras Porque después Podría ser confuso Podríamos tomarla Como una función Que toma una lista Y un parámetro Y como Haskell Que en algo llamado Ocurring Después es posible Simplemente llamarla así Y aquí para mostrar Un poco lo que ocurre Si hacemos como Max De 5 y 8 Nos devuelve 8 Pero podríamos hacer algo Como Max 8 Y En nuestro caso Max 5 Para que sea Como lo dejo A lo anterior Como podemos hacer Que Max 5 Se iguala a Max Como de 5 Y sin el segundo parámetro Y después llamar A Max 5 Con 8 Y nos retornamos Un 8 Y si en 8 Pasásemos sin 2 Nos devolvería el 5 Entonces Max 5 Es una función Que nos devuelve Un número Si es que es mayor a 5 O si no Nos retorna el 5 Y Podemos ver Que Max Está definido Como que toma Toma No está definido Para la clase De cosas Que tienen igualdad Y define como Un orden Y después Toma como Dos parámetros De entrada Y devuelve uno Y esta misma función Es como Súper fácil Llegar y Convertirla De alguna forma En una función Que devuelve Una función Como Es parte implícita De la forma En que funciona Haskell Y el cálculo Lambda Que es como Lo que se pasa en Haskell Entonces Cuando uno Programa Funciones Que devuelven Otras funciones Uno simplemente Puede como Programar Una función Normal Que recibe Todos los parámetros De una Y después Puede llamar Esa función Parcialmente Como sin Todos los parámetros Vale Entonces Ahora ¿Cómo vamos a Resolver este ejercicio? Bueno Hay hartas Formas de hacerlo En En este caso Lo voy a hacer Como Aprovechando Las distintas Funciones Dejas Y Vamos a Pensar Con Listas O sea Podemos pensar Que lo que Queremos retornar Al final Es como La suma De todos Estos valores Entonces Podría Tendríamos que Retornar La suma De algo Y ese algo Va a ser una lista Que tiene Estos valores Y Vale Esa lista En este caso La vamos A hacer Con Zip With De A Que A Son como Estos valores 1 2 3 4 Y esos valores Tenemos que Multiplicarlos Con el X Elevado Algo Eso Si Voy Con Multiplicación De X Elevado Algo Así que Para hacer El X Elevado Algo Vamos a Usar El map Con Esta función En No No Esto está bien Con X Y X Entonces Tenemos una función Que va A tomar Un Y Y va A retornar X Elevado Ahí Y ese Y Tienen que ser Los índices De las potencias 0 1 2 3 Y aquí Nos vamos a aprovechar De Que Haskell Trabaja bien Con Listas Infinitas Y que el Zip Width Siempre Como retorno Una lista Que tiene el mismo Largo Que la lista Más corta Entonces Nunca va a analizar La lista Infinita Simplemente Va a analizar Lo suficiente Para que el Largo de esta Lista Sea igual Al largo De XS O en este Caso 4 Y aquí Faltó La Lista XS Entonces Primero Hacemos Como una lista De los índices De 1 Infinito Elevamos X A cada uno De sus índices Para obtener Una lista De X Elevado a 0 X Elevado a 1 X Al cuadrado Hacemos Un Zip Width Para multiplicar Los elementos De esa lista Con los elementos De los Es el nombre De las Variables Del polinomio Y después Sumamos Todos esos Elementos Y aquí Bueno Lo que decía Antes Esto Perfectamente Podemos Ejecutarlo De esta forma Y nos retorna 10 O podríamos Decir que F Se igual A Poligen Con esos Valores Y después Calcular F De 1 O F De 3 Y aquí Nos dan Los resultados Correctos Hay un montón De formas De De implementar Este poligen Podría ser De forma Como Usando Solo recursión Que es Similar A Como uno haría La suma Solo que Además Tiene que ir Como Necesita Como una Variable Extra Para ir Guardando El índice Podría Hacerse También Con Fold L O Fold R También Otra vez Teniendo Un poco De cuidado Con el Tema De los Índices No sé Si hay Alguna Duda Vale Si no Hay Entonces Vamos A Pasar A ver Cómo Hacer Una Función De ordenar Que Permita Como Distintas Formas De ordenar Que no Necesariamente Están Definidas Como Lenguaje Esto Es algo Que De repente Es súper útil No sé Si alguna Vez Han Hecho Como En Python Alguna Clase Como Proque Y Necesitan Ordenarla Como De una Forma Súper Específica Y Tienen que Implementar Como su Propia Función Para poder Ordenar Esa Clase Bueno En el Caso De Haskell Sema Más También Lo que Hacen Es Que Permiten Crear Una Función Como De Comparación Que No me Acuerdo Si funciona Exactamente Igual En el Caso Sema Más La Función Tiene que Ser Una Función Que Retorne Un Goleano Que Retorne True Si Por Ejemplo Vamos a Ver acá Tenemos Como una Función Que Sería F De A Y B Y F Tiene que Retornar True Si es Que A Va Antes Que B Y False Si es Que B Va Antes Que A Entonces Podríamos Verlo Como Una Función Típica Es Como Menor Menor Que 1 Y 2 Retorna True Porque El 1 Va Antes Que El 2 Pero Si Hacemos 3 Y 2 Retorna False Y Esto Significaría Que El 3 Va Después Del 2 Entonces Vamos A Modificar Quicks Para Que Tome Una Función Que Toma Dos Elementos Que Va A Comparar Y Retorno Un Boolean Y Aquí Necesitamos Que Esos Dos Elementos Puedan O No En Este Caso No Porque Depende Como De La De La Función Que Ocupemos Y Va A Tomar Una Lista Y Va A Retornar La Lista Ordenada Tenemos Un Caso Base Que Es Cuando Tenemos Una Lista Vacía Y Que Se Retorna Simplemente La Lista Vacía Y El Caso General Tenemos La Cabeza Y El Resto De La Lista Y Bueno La Función Con La Que Vendemos Comparar Entonces Bueno Esto creo Que Lo Vieron El Lunes La Fórmula Que Funciona Quixar Es Creando Los La Lista De La Izquierda Con Los Elementos Que Van Antes Y La Lista De La Derecha Con Los Elementos Que Van Después Y Llamar Quixar Recursivamente Entonces En Este Caso Ya Recursivamente Quixar Con F Y Aquí Para Saber Cuáles Son Los Elementos Que Van Antes Lo Que Tenemos Que Hacer Es Filtrar Con La Función Con Y Tenemos Un Elemento Y Y Si Queremos Buscar Todos Los Y Que Van Antes Que X Entonces Tenemos Una Función Que Nos Retorna Si Es Que Y Va Antes Que La Cabeza Y Esto Se Lo A X Z Después Lo Mismo Para Ray Una Cosa Que Alguna Vez Me Pasó Que Fue Como Bastante Molesto O Me Costó Darnos Cuenta De Cuál Era La Razón Es Que Cuando Hagan Un Let Con Y Quieran Definir Como Varias Variables Esas Variables Tienen Que Estar Como Bien Alineados Si es Que Aquí Escribirse Como El Right Acá Que Es Donde Me Lo Deja La Tabulación Como Por De Efecto Esto Da Error No Estoy Seguro Si Quizás No Hayan Cambiado Pero Igual Se da Mucho Más Ordenado Cuando Está Bien Alineado Vale Y La Parte De La Derecha Otra V Queremos Llamar Recursivamente Y Queremos Filtrar Los Elementos Que No Están En O sea Los elementos Que van Después Que Aquí Uno Podría Pensar Que Quizás Podría Simplemente Usar F De X Y Como Hacer Algo Así Cuando X Va Antes Que El Otro Pero Esto En Algunos Casos Podría No Funcionar Bien Cuando Se Tiene Elementos Que Son Iguales Y En Ese Caso Como Dependiendo De Si Uno Usa La Función Menor O Igual Podría Dar Como Ignorar Algunos Elementos Así Que Lo Mejor Es Simplemente Usar Not Y La Misma Función De Arriba Entonces Como Cuando F De X Es True Va A la Izquierda Y Cuando Es False Va A la Derecha Y Al Final Es Simplemente A la Izquierda Más El Pivote Que En Este Casi La Cabe Más Lo De La Derecha 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 Vale, aquí tienen que haber paréntesis Sí, gracias Entonces, vale, aquí están como los ejemplos Bueno, lo más típico es como ordenar de menor a mayor Y aquí está Quickshot Lo hace correctamente Aquí hay otro ejemplo Que en este caso es ordenar palabras Según el largo de la palabra Creamos esta función Donde tomamos dos elementos X y Y Que van a ser palabras Bueno, podrían ser arreglos u otra cosa Y retornamos como verdadero Si es que el largo de X es menor al largo de Y Entonces aquí queda ordenado Q, Z, A, S, Q, W Algo a tener en cuenta, por ejemplo Es que si agregamos una A al final Nos va a quedar Q, Z, A Quizás podríamos querer que cuando las palabras son como del mismo largo Lo ordene alfabéticamente Bueno, eso simplemente hay que cambiar esta función Y agregarle como un caso extra Para que cuando sean del mismo largo Ordene de otra forma ¿Hay alguna duda? Con respecto a la ayuda antiga Si no hay Lo vamos a dejar hasta acá Bueno Practiquen esto de Como usar funciones de esta forma Aprovechando que son como de un orden superior Personalmente es algo que extraño bastante en otros lenguajes Aunque cada vez lo están incluyendo más Pero como la facilidad de usarlo en Haskell Es algo como bastante poderoso Y que permite hacer como hartas cosas Escribiendo menos código también Así que bueno, eso sería todo Chao, nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!